Policía Nacional capturaron a cuatro personas, las cuales presuntamente serían responsables del hurto a una vivienda en Pinchote. Por ahora no hay solución para reubicación de familias que ocupan terreno de invasión, así lo reconoce el alcalde de San Gil. Seis personas capturadas, sindicadas por diferentes delitos. Hay que proteger las especies animales en vías de extinción como el oso hormiguero, pide la Policía Ambiental y Ecológica de San Gil. Integrantes de banda criminal dedicados al hurto en finca de la región por decisión de un juez fueron dejados en libertad. En el Centro Comercial El Puente, el 30 de septiembre, se presentará el artista Ricardo Arjona, del programa de televisión Yo Me Llamo. Las administraciones municipales son las encargadas de otorgar permisos para construcciones, así lo expresó el gobernador de Santander. Comunidad educativa del Instituto San Vicente de Paúl celebró la fiesta de su patrono. Hoy, en el recorrido provincial, Casa del Asilo San Rafael del Socorro sigue en constante deterioro y, según estudio hecho por FENALCO, comercio en Santander seguirá en crisis. En los deportes, con el objetivo de presentar al departamento en los próximos campeonatos nacionales, se conformó la selección Santander de rugby en silla de ruedas. La base del combinado es angileña. Y en cultura y entretenimiento tendremos información sobre CINAMON, una de las empresas que hacen presencia en el Centro Comercial El Puente. Gracias. 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 Gracias.